No olviden que en esto de los acordes hay expansiones y tensiones Digamos, yo tengo do, mi, sol, si Ese es un acorde cuatriada o tetra Bien, si yo superpongo terceras me va a dar la novena Re Si le agrego una tercera más me podría dar un fa O en este caso un fa sostenido En ese caso es la oncena, la decimoprimera Y si agrego una tercera más me da la trecena Que equivale como si fuese la sexta Entonces ese es el top, lo máximo que hay en tensiones Entonces digamos que en tensiones lo que hay son novenas, oncenas y trecenas Esos tres, digamos, sonidos ¿Qué son tensiones? Pues que crean una sonoridad más densa Que llaman vulgarmente más gorda Bueno, entonces por ejemplo si esto es un acorde de re nueve Pues aquí ya no estoy haciendo un acorde cuatriada sino quinteada Con la novena aumentada o con la novena bemol Eso cuando veamos los acordes de novena Ahora los acordes con novena ¿Si? Pueden ser mayores o menores Entonces la novena, ¿Si? La novena está Digamos, usted ya sabe que es una octava Por ejemplo en do Do, do, esa es una octava A esa octava usted le agrega un tono Esa es una novena Do, re, eso es una novena en intervalica ¿No? Bueno, bien Es como si fuese una segunda ¿Si? También lo puede mirar así Bueno, pero en este caso pues literalmente A nivel de intervalo es una novena Mírenlo así, es como si fuese una octava Y a esa octava superior usted le agrega un tono Y esa es la novena ¿Bueno? Entonces hay acordes con novena Pero tenga mucho cuidado con las séptimas Si la séptima es mayor La función tonal le va a cambiar ¿Si? Estos son acordes que cumplen una función Como de reposo, de estabilidad Entonces si yo este acorde con séptima mayor Do, mi, sol, si Le agrega una novena, re Bien, sigue manteniendo la estabilidad de reposo Mírenlo acá Do, mi, omito la quinta Do, mi, sol, si, re Entonces en este caso yo lo puedo hacer así Se utiliza mucho, ¿no? La novena que estoy pisándola en la segunda cuerda Tercer espacio Con el dedo tres La séptima mayor que está en la tercera cuerda Cuarto espacio con el dedo cuatro La fundamental o raíz que es Do En la quinta cuerda, tercer espacio ¿Cierto? Y la tercera mayor que es Mi En este caso con el dedo uno Entonces voy a repetirlo Do, mírenlo acá Do, la raíz Mi, la tercera Mayor con el dedo uno Cuarta cuerda, segundo espacio Re, que es la novena Segunda cuerda Tercer espacio, dedo tres Y hago el Si, que es la séptima mayor Entonces miren Este es un acorde quinteada O sea, de cinco notas Do, mi, sol, si, re Bueno Bueno, entonces tenga cuidado Si, cuando vayan a cantar una canción No empezar así con estos acordes ¿No? A no ser que usted tenga una oreja Pues un desarrollo auditivo muy Muy alto Si, pero por ahora empiecen con acordes Triadas Y ya cuando vayan a finalizar Si, pueden agregar estos acordes Si, también la melodía lo permite ¿No? O si ya no hay melodía Pues usted simplemente hace Y resuelve ¿No? Entonces estos acordes Se utilizan mucho Se utilizan mucho en Bolero Bossa Nova Y en otros contextos Inclusive puede hacer un Do, seis Con novena Usted lo puede hacer así ¿No? Bueno Para hacer un Do Con una sexta agregada Y una novena Entonces por ejemplo En este caso miren Do, mi, la Entonces aquí no hacemos quinta La omitimos Hace como si fuese Una media cejilla ahí ¿No? Hace la novena aquí Y hace la quinta aquí En la primera cuerda Tercer espacio Con el dedo cuatro Entonces Es un poquito bueno Pero la sonoridad Es bastante interesante ¿No? Dos, seis, nueve Usted lo aplica pues en boleros En baladas En el contexto Cuando usted lo considere Pertinente Bueno Eso es para las sextas Y novenas Ahora Novenas Con séptima menor Ya usted sabe que las séptimas menores Están un tono debajo de la raíz Por ejemplo Do, siete Ya hemos visto ¿Cierto? Entonces me dicen Do, mi, sol, si, re Entonces en este caso Por ejemplo Usted lo puede hacer así Acá ¿No? Voy Creo que lo alcanzan a ver aquí Do, mi, si, bemol y re Natural ¿No? En este caso Eso es un do, siete O sea Do con séptima menor Y novena ¿No? Do, nueve También lo van a encontrar Creo que se alcanza a ver ahí ¿No? Bueno Para esa novena Yo la puedo alterar ¿No? Ascendentemente O sea Un semitono hacia arriba Entonces me daría Re sostenido Entonces En ese momento Ese acorde se va a llamar Do, siete No, sostenido nueve Entonces Ustedes en los boleros En O sea Toda esa música Que tiene una riqueza armónica El jazz Y todo eso Van a encontrar estos acordes Acordes quinteadas ¿No? Pero ya con alteraciones Ahora Esa novena Yo también la puedo alterar Un semitono Hacia abajo Y me quedaría Re bemol Entonces en este caso Yo podría hacer así Entonces digamos que yo estoy en fa mayor ¿Verdad? Entonces voy a hacer Sol menor siete Do nueve Do nueve Do nueve Bemol Do siete Bemol nueve Acá Y fa mayor siete O sea Eso es lo que llaman Un segundo Quinto Primero O un Dos Cinco Uno Bueno Ustedes lo van a encontrar En Distinta forma ¿No? Pero puede hacer un sol menor siete ¿No? Do nueve O con la novena O do siete Con la novena aumentada O do siete Bemol nueve Y resuelve a Fa max siete Bueno Eso es en cuanto a las novenas Acá también lo pueden encontrar Son acordes de dominante Miren la novena acá La novena de sol Es como si fuera un la arriba ¿No? Entonces usted puede hacer un sol siete Acá con cejillas Y le agrega esta novena acá ¿No? Entonces esos acordes son nueve Suenan bastante denso ¿No? Entonces ya en vez de hacer Do Y sol siete Haga esto Do Ahora sol Le dicen Haga sol nueve Bueno Ya eso es criterio suyo Si usted selecciona Estos acordes ¿No? ¿No?